Los comandos capitán de los ejércitos de San Miguel Alcanque, él nos protege, y así vivimos la mejor aventura. ¡Ve que no se sigue en batalla! ¡Ve que no se sigue en batalla! ¡Dios, si el sienio del sienio, el niño de San Miguel! ¡Y por favor, aplauden! ¡Guillete! Con la bendición de Dios has llegado a esta plaza. Dispuesto a vender en cada hora. Jamás olvides que tu tío... ¡Ve que no aplauden! ¡Hay gente del Guajanco! Todos con el mayor sabor guaraqueño José Miguel, José Miguel Jorge Pinera, Costa Guaraqueña Le faltó la chaparrera ¡Ellos plazos! ¡Ahí para! ¡Puente los cabezales! ¡Venid! ¡Al mil valiente! ¡Que pronto! ¡Está! ¡Jando por buena! ¡Ameni! ¡Venidiana! ¡Que se venga el toro! ¡Se suena el presidente! ¡Ama, sí caballeros! ¡Eh, eh, eh! ¡No me lo pierdo! ¡No me lo pierdo! ¡Ahí se lo ponemos! ¡No lo viente! ¡Sólo deténgaselo! ¡No lo viente! ¡Sólo deténgaselo! ¡A la palla! ¡No se le puede! ¡Le va a tirar! ¡Le va a tirar! ¡Le va a tirar! ¡Le va a tirar! ¡No lo viente! ¡Cuánto mamá! ¡Cuánto mamá! ¡Y a la pared! ¡Le pido bajo! ¡Le caiga arriba! ¡Ay mamá! ¡Está un teleno barro! ¡Ahí es ello! ¡Te lo viente! ¡Está lo viente! ¡Está lo viente! ¡Está lo viente! ¡Ele nos cae el segundo abrazo! ¡Sí! ¡Diceño de mil batallas! Muy nervioso Muy nervioso Se encuentra ese beñito Mientras se llenaron de salida Vamos a echarle el hormillo Mucho hormigón Hizo fuerza Hizo fuerza La gente se encuentra Vaya, 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 vaya ¡Fuerta! 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 ¡Y ahí entra! ¡El momento! ¡La sentura! ¡La ventura! ¡El cielo! ¡El cielo! ¡El plano! ¡El negro! ¡La ventura! ¡Por que no le aplaude! 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 ¡La ventura! ¡La ventura! ¡La ventura! ¡El extraño! ¡Que se merece el ganadero! ¡Y le reconoce! ¡Por que mirándoles amigos! ¡Dice! ¡Que un hombre agradecido! ¡Es un hombre que vale por... ¡Chicazana! 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 ¡Y va de la costa! ¡Es un salvaque! ¡Ahí está preparando la bajada! ¡Son los bravos de Carán! ¡Ya viene Banda lo pasiva! ¡Tú decides cómo! ¡Tú decides cuándo! ¡Usted no pregunte qué hace el golpe! ¡Búrreme! ¡Se le puso! ¡Vamos a verlo cuándo! ¡Y ahí es que no! ¡Le va de la costa! ¡Mira lo, mira lo, mira lo! ¡Ay qué forma de repararle! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Es un salvaque! ¡Es un salvaque! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es un salvaque! ¡Y ahí es la comodad de Corte Arrechira! ¡Y os listo y os listo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Y os quiero! ¡A la costa! ¡Es un salvaque! ¡Es un salvaque! ¡Y os listo y os listo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No, no, no!